Iglesia, deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Toda la gloria y la honra solo para nuestro Rey Te adoraré mi Jesús todos los días de mi vida Para ti toda la gloria Oh Padre amado, oh Señor misericordioso A ti sea la gloria, 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 aleluya Oh Padre amado, oh Señor misericordioso A ti sea la gloria, 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 aleluya Vengo a adorarte, Señor de mi vida Y exaltar tu nombre, que para mí resplandece Vengo a adorarte, Señor de mi vida Que para mí resplandece Que las naciones conozcan tu amor Que comprendan que solo en ti hay vida Que comprendan que solo en ti hay vida Oh Padre amado, venimos a adorarte Porque solo en ti hay vida Porque solo en ti hay vida Porque solo en ti hay vida Rendimos nuestras vidas delante de tu presencia Oh Padre amado, oh Señor misericordioso Oh Padre amado, oh Señor misericordioso A ti sea la gloria, 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 aleluya Vengo a adorarte, Señor de mi vida Vengo a adorarte, Señor de mi vida Y a exaltar tu nombre, que para mí resplandece Que las naciones conozcan tu amor Que comprendan que solo en ti hay vida 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 Que solo en ti hay vida